¡No os mováis! Toma de aire y sufridle. Toma de aire y sufridle. ¡Trás de mí! ¿Al final? Percibo tu terror. El lado oscuro ha comenzado las ejecuciones. ¡Oh, incontables víctimas! Fíxiate en mis manos. ¡Placer obtengo! ¡Lucha, González! ¡Más! Fíxiate en mis manos. ¡Más! 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 ¡No! ¡Ya! … ¡Ya! No nos compadezcáis. Los héroes no pueden frenar a M.O.L.